Hola mis grandes amigos, un saludo muy afectivo de parte de Absalom San Clemente para todos vosotros. Hoy quiero hablar de algo que es bonito hablarlo, interesante, que es la energía de la mujer. Esa energía tan divina, tan creadora, tan potente, pero tan mal usada en este presente. Yo creo que en la época más marcada, digámoslo así, en el mal uso de la energía femenina, es esta temporada. Esa energía que tiene la mujer es una energía poderosa. En dos sentidos, primero crea vida, segundo es una energía que puede generar muerte o vida, bienestar o malestar. O sea, tiene en su mano el poder de generar cualquier tipo de intención positiva o negativa. ¿Por qué lo digo? Porque una mujer que aprende y que comprende que su energía es para construir, no para destruir, es para unión, no para desunión, es para integración, no para manipulación, generará un gran progreso a esa figura masculina que esté acompañando. Pienso que esa energía femenina es una bendición, es una energía que permite la vida, es una energía que cuando se presenta femenina como mujer, que es, genera alegría constante en cualquier hogar. Yo quiero mandarle un abrazo y un beso muy grande a esas mujeres que se conservan en su posición de mujer, en su posición de madre, en su posición de abuela, en su posición de asesora, consejera, pero de una forma transparente y ética. La mujer es un regalo, la mujer es un regalo, la mujer es un complemento, la mujer es una bendición en esta vida. Yo creo que las mujeres, si aprenden que su energía, bien utilizada, genera avance en la sociedad, genera avance en todo el mundo, porque es el apoyo, el puntal para que se pueda construir cualquier tipo de cosa. Es sino unirse en la sinceridad, en la transparencia y en el respeto. Es unirse porque ese complemento, ese apoyo, esa energía que está al mismo nivel del hombre es muy importante para la construcción de una sociedad. Pero nos están minando esa idea, nos están destruyendo esa idea con el hecho de la separación de mujeres y de hombres. Con el hecho de la división, en este momento, de otras alternativas, donde la mujer busca estar actualizada, estar en una tendencia que se están fomentando en ese momento de simplemente desprendimiento, manipulación, en una tendencia de comercialización. Y eso genera en una sociedad deterioración. Si ustedes observan, la mujer que no asume la posición de madre, que no asume la posición de esposa, de novia, de compañera, de amiga, de equipo, genera en ese entorno en el que está viviendo, simplemente la destrucción. Observen las mujeres que están en la posición de comercializarse Terminan en una soledad, terminan en un sentimiento de culpa Y terminan en un no sentido por la vida Yo estuve viviendo en España, en una ciudad que se llama Almería Y me tocó por cosas de la vida, o sea porque no tenía la documentación en ese tiempo Buscarme la vida como llaman en España Y yo le vendía comida a las prostitutas Yo le vendía ropa, yo le vendía joyas, ropa interior, de todo Nunca había hecho eso pero eso me permitió hacer un máster en forense En un momento que no tenía ni documentación ni dinero Pero le daba un trato decente Yo a estas personas le daba un trato respetuoso Nunca me involucré con su trabajo, nunca le hice juicio Pero opté por una posición de simplemente servirles Apoyarles hasta psicológicamente Y descubrí muchas cosas interesantes en ellas Descubrí que muchas mujeres estaban allí con ideal de dinero Pero que cuando ya lograban ese dinero No tenían alegría de ninguna clase Era un dinero que se optaba de una forma inmediata Haciendo una obra teatral, haciéndole que era un hombre Que realmente le agradaba a ese hombre pero no era así Y esas energías o ese manejo de energías En el sentido negativo de buscar las cosas fáciles No producen beneficio para nadie Nosotros Digo nosotros porque habíamos varios vendedores Estábamos allí interactuando con ellas Pero muchos vendedores le daban un trato agresivo, vulgar Y ellas no los buscaban A mí me esperaban siempre por el trato respetuoso y decente Y no me involucraba con ellas Porque aprendí mucho Aprendí que ellas en su interior tienen mucho sentimiento de culpa En su interior quieren cambiar ese oficio Pero eso se les vuelve como una adicción En su interior hay mucha explotación En su interior saben de que la sociedad se degrada Cuando existe este tipo de actividad Ellas lo saben Porque imagínense que no existiera la prostitución La prostitución realmente existe Es porque hay muchas personas que tienen muy baja autoestima Y no pueden conquistar, seducir, dialogar, ser éticos, ser honestos con una mujer Entonces compran a una mujer Muchas personas que tienen ese concepto de sí mismo De no ser nadie Pero entonces con esta sociedad distorsionada Piensan que a través del dinero van a hacer algo Entonces van y compran este tipo de personas Si la prostitución no existiera Y simplemente tuviéramos conciencia del respeto hacia nuestras mujeres Esto va también para los hombres Del regalo tan especial que nos da la vida Al compartir con una mujer Para construir un hogar Para construir una vida De que no necesitamos de otra mujer Cuando nosotros vamos éticamente De corazón A seleccionar esa compañera Disfrutamos de la energía de nuestra compañera En la prostitución hay una mezcla de energías constantes La mujer que se dedica a este oficio Recibe energías de 5 mil, 6 mil hombres Y esa energía ingresa a su cuerpo Más unas que no utilizan los preservativos Su esperma y produce una alteración en ella Psicológica, emocional Porque se membrea, se permea Información de todo ese tipo de personas Que son personajes que Tienen bajo autoestima Que tienen un concepto muy malo de la mujer Porque buscan es más bien comprarla Que agreguen a las mujeres Porque muchas son agredidas Y todas esas energías acumuladas en su cuerpo Hace que esa mujer También distribuya esa energía a los hombres Que tienen relaciones con ellas Y ese tipo de efecto Causa daño en la sociedad Porque ya no le encuentran sentido Al amor, al afecto, a la familia Se habituan a un hecho de compulsivo De sexo compulsivo De instinto De no trascendencia No tiene nada de espiritualidad De compra Y se hace un comercio falso Porque todos esos escenarios es falso El hombre que va Va a comprar un escenario falso De un acto de supuesto amor En ese momento por dinero Y una mujer hace ese Teatro De decirle que está muy guapo De que está muy lindo Porque sabe que le va a dar dinero Y realmente Construimos una sociedad falsa Una relación falsa Inafectiva Una relación estéril Una relación que no produce Sino desintegración de hogares Y de familia Y unos sentimientos de culpa Y una degradación energética Digámoslo así Llena De muchos Virus De muchas bacterias De muchas infecciones Tanto físicas Como psicológicas Esto es un oficio Entre comillas Que le dicen antiguo Pero es por la Por el mismo concepto Que el hombre Y la mujer Tiene de sí mismo Cuando yo tengo Un falso concepto Un mal concepto De sí mismo Como hombre Y un mal concepto Como mujer Sucede este fenómeno De la prostitución Mis queridos amigos Yo no le estoy haciendo Juicio a nadie Simplemente estoy Explicando De que esa energía Sexual Es una divinidad De que esa energía Usada En la forma correcta De compartir De experimentarse De construir una vida De ponerme de acuerdo Con una mujer Que la siento de corazón No que la compro Hombre No compre Sino que la siento Y ella también Siente lo mismo Sé que es difícil En esta sociedad Que nos están manipulando Todos los días Porque esto es una Sociedad manipulable Fácil de manipular Donde nos están separando Porque no necesitan Que se conserve la vida Sino que se desintegre La vida Donde no nos hablan De las uniones Otra vez De los rescates De familia Ustedes no han observado Que no se volvió A hablar de rescate familiar Sino que ahora Hay divorcios En toneladas Y ese es el común Y es más A uno El mismo compañero O la compañera Le pregunta Ya te divorciaste Porque ven como eso Como algo normal En la época Pero no es normal Es una manipulación En el cual El inconsciente colectivo De un grupo Sostiene eso Que han construido Otros Que necesitan Que la población No se multiplique O que la población Se degrade O que la familia Se degrade Porque eso crea Movimiento económico Y nutre Unas entidades Que viven Del daño La energía satánica Se alimenta De este tipo De energías De prostitución Y desintegración Familiar y social Estamos es para Trascender No para retroceder Estamos es para Ir hacia adelante No hacia atrás Podemos observar Esa historia De mal uso De la energía sexual Y podemos en el momento Empezar a hacer los cambios Les pido Mis queridas Amigas Que son muchas Y las amo Y las quiero Son preciosas Todas son hermosas Una maravilla Son unas bendiciones Traten De lograr La estabilidad Primero consigo misma De hacer una lectura Consigo misma De la importancia De que esta experiencia De vida Que están viviendo Es para vivirla En la excelencia Ustedes llegaron A que se construya Los hogares A que se unan En parejas A que sean honestas Con su sentimiento A que no se comercialicen A que no le den De comer A un sistema Sumergido Que nos están Manipulando A todos de narices Con estas estupideces Y ahora entrando Con tecnología Con relaciones artificiales Con muñecas Y muñecos Que ya también Eso está respaldado Jurídicamente No entremos Al juego Del sistema De los perdidos Y a los hombres Que por favor Conservemos Esa seducción Esa vida Varonil Esa vida De seducción De un ser humano Que merece Todo el respeto Porque tú vienes De una mujer Una mujer Bendita Que es tu madre Y así como es Tú aprecias A esa mujer Bendita Que es tu madre Aprecia A tu compañera Que es también El reemplazo De tu madre Valórala Cuídala Hazle el amor Pero con amor Con respeto Con cariño Ojalá practiquen Un sexo tántrico Que hay mucha ignorancia En este berraco planeta Sobre lo que es El sexo tántrico Que es un sexo De compartir Energías limpias No contaminadas De otros Limpias Solamente me dedico A mi mujer Interactúo Con mi mujer Respeto a mi mujer Amo a mi mujer Es una maravilla Poder compartir Energías Masculinas Y femeninas Para la construcción De un hogar Los hijos son sagrados No los usen Como mecanismo De manipulación Que cuando se separó Yo lo uso Para ir en contra Y más de género De lo que existe Vamos nosotros A respaldar En un sistema Que nos está construyendo Porque esto Vuelvo y lo digo Es construido Aprovechando La inconsciencia De la humanidad Construido Vamos A hacer Realmente Sanación De todo Lo que viene mal Y eso Depende de ti Mujeres sean femeninas Una mujer femenina Es Una hermosura Una mujer femenina Con sus curvas Que va al gimnasio Que se nutre Que se cuida Que se echa su maquillaje Que se ve bien hermosa Su cabello Derrite a cualquier hombre Derrite a cualquier hombre Pero no usen ese poder Para la manipulación Y provecho económico Que eso es un desastre Como nos lo están haciendo fomentar Como nos lo están promoviendo Yo veo los videos De mis compañeros Y mis compañeras Y siempre está La prostitución ahí metida Y eso es un desgaste La energía más poderosa Que la sexual Es un mal uso De esa energía Por favor Respeten los buenos hombres Hombre Respetuoso Decente No alcohólico Amoroso Afectivo Trabajador Unido Servicial Consérvelos Por favor Mujeres No podemos Hacerle el juego A la autodestrucción Que es lo que estamos Manejando en este planeta En este momento Y se filtra A través De gente Que está pensando Cómo destruimos Esta sociedad Porque no lo necesitamos Ya estamos reemplazando Esto por Vida artificial Cómo logramos Que se autodestruya Y aquí ingresa La psicología social Y la ingeniería social Yo conozco muy bien Esto Cómo se maneja Estamos en un proceso Muy hermoso Que se llama Despertar Sé que a unos Les va a incomodar Que yo les diga No a las prostitución Porque fomentan Ese tipo de hábito Pero saben que En su interior Son vacíos Son escasos Son bajos de autoestima Se sienten Reducidos Y por eso van Y hacen esa compra No Mis queridos amigos Mis queridos muchachos Como dicen por ahí Hasta el más No agraciado Puede seducir Porque la mujer Se seduce a través De la palabra Usted Háblele a una mujer Respétela Quierela Que tus acciones Sean correctas Y la conquistas No necesitas ser Muy bonito Entre comillas Porque Los que de pronto Son muy bonitos Creen tener el poder Y el control Y realmente son Otros que están fomentando Otro tipo de actitud De desprecio Frente a las mujeres Yo estoy invitando Ahora que está llegando El día de San Valentín A que nos unamos En hogar A que nos unamos En familia A que volvamos otra vez A mirar esos modelos De nuestros ancestros De esas familias unidas Es muy lindo llegar A una familia Donde está El abuelo La abuela El bisabuelo El abuelo Unidos El padre La madre Sus hijos Su familia Sus familias Numerosas Como eran antes Unidas Ahora vamos a tratar De buscar una familia unida Y no la encontramos El porcentaje se volteó O sea Es un 10% De familia unida Y un 90% De familia En peleas En desintegración En prostitución En comercialización Nos hemos degradado Porque somos Inconscientes Absurdos Que permitimos Lo que otros construyen Que aceptamos Lo que otros construyen Que es la desintegración De la sociedad Estos son estudios Reales Cuando hablamos Del mundo Transpersonal Hablamos del mundo Interior Hablamos de las energías Bien usadas Hablamos de la espiritualidad Que no tiene que ver Nada con religiones Para nada Tengo que ver Con religiones Simplemente estoy rescatando Algo sagrado Que se llama Familia Y hogar Unión Aceptación Respeto Honestidad Y ojo Amor de corazón No amor mental Amor de corazón Amor de corazón Amar desde tu corazón Respeta desde tu corazón Hombres que tienen Sus mujeres En este momento No necesitan Otra mujer Uno cuando tiene Una mujer Eso sí Que comparte Al mismo nivel Tienen que compartir Sexualmente Esas energías Se tienen que unir No necesitan Buscar mujeres Afuera No saquemos No saquemos Escusas De muchas mujeres Me duele la cabeza No quiero Hoy amanecí De mal genio No Entienda que el hombre Necesita conservación De vida Y necesita Una sexualidad Constante Y entienda A los hombres Que las mujeres Tienen unas subidas Y unas bajadas Para que tampoco No estén presionando Sino que sean inteligentes Hay unos momentos En que ellas Desean Y otros que no necesitan Ese deseo La divinidad Lo hizo así Y hay que respetar De forma inteligente Y comprender Y no estar presionando A nada Pero sí estar En unión En cariño En respeto Y en vínculo Espero que el video Les sirva Y les ayude A despertar Inconciencia Lo hago con mucho amor La familia Vuelvo y lo digo Es lo más importante De este planeta Chao Mis queridos amigos